...meternos en un tema gremial, que es básicamente el eje de este espacio. A mí me gusta mucho leer, no solamente lo gremial que tiene que ver con el trabajador, la trabajadora, sino por supuesto también con los sectores empresarios que son muy importantes en nuestro país. No hay trabajador sin empresario. Yo siempre he dicho que hay o debiera haber una sinergia. Y esto viene a cuento de lo siguiente, el gobierno nacional está tratando de establecer una mesa de diálogo entre la Confederación General del Trabajo y los empresarios, establecer una pauta salarial correspondiente a una pauta inflacionaria. Ya se ha intentado esto en la Argentina, siempre tiene alguna que otra dificultad, pero vamos a conversar sobre este tema ahora con un representante de uno de los sectores industriales más importantes de nuestro país, como lo es el sector metalúrgico. Y para ello estamos en comunicación con José Luis Amaturano, quien es el presidente de CAMINA, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. José Luis, muy buenas tardes. Julián de Sazousa los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián. Gracias por el contacto. No, por favor, a usted por atendernos. Bueno, ¿cómo ve este intento del gobierno de tratar de llegar a un acuerdo entre el sector del trabajo y el sector gremial industrial? Bueno, esto fundamentalmente es lo que tendría que el gobierno preocuparse más. El acuerdo, como todo acuerdo, está, digamos, enmarcado en una idea de pautas inflacionarias determinadas, ¿no? Entonces, creo que el gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo para que esas pautas se cumplan. A través de esas pautas sí vamos a venir empresarios y trabajadores. Creo que pasa fundamentalmente por ahí, porque si no, alguno de los sectores va a perder. O pierden los trabajadores si la inflación es demasiado alta, o pierden los empresarios, si es, digamos, no está en las pautas. Pero siempre alguno de los sectores va a perder. Por eso creo que acá el actor fundamental y principal es el gobierno, ¿no? Por lo que leí hoy en varios diarios, y todos decían lo mismo, con lo cual evidentemente la fuente debe ser la misma, lo que usted está planteando no es muy diferente a lo que han planteado algunos miembros de la Confederación General del Trabajo que le están pidiendo al gobierno o diciéndole a grandes rasgos, el acuerdo está bien, pero el gobierno tiene que ser muy riguroso en que se cumpla la pauta inflacionaria que está planteando. Claro, indudablemente, no es que la misma fuente, pero todos tenemos el mismo actínico, ¿no? Claro. Podemos cerrar un 30%, pero si la inflación llega al 45%, trabajador va a perder un 15% de su salario o su poder de compra, realmente es perjudicarlo demasiado, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo muy fuerte desde el gobierno para contener las pautas inflacionarias, que creo que perjudica fundamentalmente al trabajador, pero también a las empresas. A veces en el año llevamos horas, días, meses trabajando solamente por el tema inflacionario, de ajuste de costo, volver a actualizar. Bueno, las pautas, si no es más lejos, las pautas que hacemos o celebramos anualmente obedecen a esa pérdida de valor que tiene la moneda, ¿no? Es uno de los puntos que todavía están pendientes a resolver de la economía argentina. ¿Usted cree que es posible un acuerdo de estas características a largo plazo? Yo recuerdo un caso en particular que conozco, a Israel le llevó casi 10 años salir de una situación inflacionaria muy alta como la que tenemos nosotros ahora, porque 29, un 30% es inflación alta, y requirió de un buen acuerdo entre la ISTADUD, que es la central sindical israelí más grande, y los sectores empresarios. Un acuerdo que fue difícil, se llegó a un número, y dijeron, bueno, de este número no se puede mover nadie, pero le llevó 10 años solucionar este tema. ¿Usted ve posible un acuerdo de estas características en la Argentina? Yo veo, lo veo posible. El esfuerzo lo tenemos que hacer a todos, ¿no? Trabajadores y empresarios. Pero como decía antes, el mayor esfuerzo lo va a tener que hacer el gobierno, ¿no? Porque si se sigue emitiendo, si se sigue gastando mal, la inflación va a seguir. Entonces creo que hay que atacar fundamentalmente las razones de esta inflación, y eso no lo podemos hacer ni trabajadores ni empresarios. Lo que podemos sí hacer en un acuerdo, acompañar eso y forzar a que, digamos, estemos dentro de determinadas pautas y variables. Pero como decía antes, la inflación no nos combina a nadie, por lo menos a nadie que no esté indicado al Estado. O sea, realmente le puedo asegurar que a las empresas, el barrio que le hace la inflación es muy grande, por múltiples factores, y el trabajador que va perdiendo mes a mes poder de compra, es, digamos, terrible, ¿no? Entonces creo que es una batalla que tiene que librar la Argentina y que no lo ha hecho. Realmente uno mira alrededor de nuestro país y ya no estamos hablando ni de Europa, ni de Estados Unidos, sino países como Uruguay, Chile, Paraguay, tiene índices de inflación en Brasil, tiene inflación en Brasil muy bajos. Una vez que tengamos los ingresos inflacionarios bajos, va a poder realizar el crédito, va a poder realizar una economía más saneada que hoy lamentablemente no tenemos. ¿Cómo está la industria metalúrgica hoy en este contexto tan complejo para la Argentina y para el mundo, no? Porque uno ve números de caídas del PBI de otros países y son números que asustan. Uno ve la caída del PBI de Inglaterra, Alemania, estoy hablando de países muy importantes, y son números que uno los ve y dan miedo. Indudablemente la pandemia nos ha afectado a todos, a todo tipo de países, y Argentina no ha sido la excepción. Realmente lo estamos sufriendo. En lo que es la Tania, la industria metalúrgica, la verdad llegamos a un fin del año 2020 difícil de por sí. Con la mayoría de las empresas en pie, que es lo más importante, pero castigadas. Y castigadas, fundamentalmente desde el punto de vista económico y financiero, han tenido que utilizar muchos de sus recursos, su capital de trabajo, para poder mantenerse, para poder pagar salarios improductivos, y para durante los meses que los salvamos a las industrias, poder mantenerse activas. Eso hizo que realmente hoy estén financieramente complicadas. Por eso, lo que se viene en el 2021 es un gran interrogante, y donde está el tema de la pandemia, fundamentalmente juega un rol fundamental, porque eso ya no depende de ninguna política estatal, sino realmente es la suerte que podamos tener en que esta pandemia empiece a disminuir y se acabe. Mientras tanto, las secretarias son muchas, porque realmente las industrias no soportarían volver a cerrar, como hemos hecho a principios de marzo, a mitad de marzo. Una medida que ahora, después de tiempo, uno observa que realmente pueden ser el problema de las industrias, porque las industrias cumplieron protocolos, se mantuvieron preocupadas públicas, de que no hubiera infectados en sus fábricas o talleres, y no ha pasado. Entonces, volver a cerrar las industrias sería realmente algo que nos llevaría a la destrucción de muchas pymes meteorológicas, y muchas pymes generando. José Luis Lago, una última pregunta, tal vez suene medio sacada de contexto por lo que está pasando en el mundo, pero tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál cree usted que debería ser el rol de la pyme en Argentina, en su caso particular, la metalúrgica, y cuál debería ser el rol del Estado en acompañamiento de esas pymes? Si uno ve países como Alemania, Alemania ha hecho de sus pymes una política no solamente de Estado, hacia adentro de Alemania, sino también de política exterior. No, por supuesto, yo creo que el tema de las pymes es fundamental, creo que es excelente la pregunta, porque el pymes dan la posibilidad de dar trabajo. El 70% del trabajo privado en la Argentina es a través de una pyme, y esto hace que las pymes puedan ofrecer trabajo genuino, que es algo que falta tanto en la Argentina. Creo que rápidamente se pueden incorporar mayor cantidad personal, mayor cantidad de gente de trabajadores. Esto, pensemos que hace siete años que no crece el trabajo privado. Es realmente un punto y un tema a tener en cuenta, que las pymes pueden ser el motor para incorporar a mayor calidad de personal. Y además de eso, es un motor económico. Así que las pymes puedan, tanto en la forma financieramente, como en forma comercial, pueden empezar a mejorar la economía. ¿Qué necesitamos de un gobierno? No, de todos los poderes. Necesitamos el apoyo a la pyme en lo laboral, que haya, digamos, legislaciones laborales creíbles, que no haya sorpresas. Los empresarios y empleadores metalúrgicos y los empleados en general, a veces hay mucho temor en incorporar personal, por todos los problemas que después tienen, de ir a este juicio, están habladas. Entonces, creo que ese es uno de los puntos a resolver para poder posibilitar, más que poder posibilitar, la incorporación personal. Y también, bueno, el tema económico financiero, el apoyo financiero a las entidades, para que las pymes, que hoy puedan ser pymes, mañana puedan crecer a una gran empresa. Toda pyme quiere y tiene el deseo de crecer. El apuntamiento financiero es importantísimo. Perfecto, José Luis. Muy agradecidos de la comunicación. Seguramente no será ni la primera ni la última, como digo siempre. Bueno, muchas gracias por preocuparse por nuestro sector. Un gran abrazo. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Hablábamos con José Luis Amaturo, presidente de Camina. Es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina. Este es un espacio gremial, enfocado sobre todo a la trabajadora y el trabajador público, también a otros gremios hermanos del sector privado. Pero siempre es bueno tener la mirada de los agrupamientos gremiales empresarios, porque son la otra pata de la mesa, ¿no? Sin esta otra pata, sin el diálogo, la verdad, se harían las cuestiones muy, pero muy difíciles. La Argentina es un país que tiene de todo para hacer. Si uno empieza a hurgar en internet, hay muchos analistas políticos, muchos economistas, que son hombres de la academia, no son hombres de la política, y que han realizado estudios muy, muy interesantes sobre diversos aspectos que tiene la Argentina para poder desarrollarse económica y socialmente. Y la verdad que hay montones de cosas para hacer en este país, ¿no? Y la verdad que tenemos un montón de posibilidades. Si ustedes buscan, simplemente rápido en Google, bioplástico, la posibilidad de hacer bioplásticos en la Argentina, la Argentina tiene allí un enorme futuro. Ni hablar con las energías renovables que va a hacer, y sobre todo en función de la pandemia, una cuestión muy, muy importante en el mundo. La verdad que alguna vez todas estas cosas se puedan desarrollar y poder tener una patria económicamente justa, políticamente soberana, una patria con justicia social.